Son cuatro días los que ya completa Cindy García en la unidad de cuidados intensivos en la clínica pediátrica Simón Bolívar debido a que recibió dos impactos por arma de fuego en un atraco armado armada que se registró justo aquí en este negocio de comidas rápidas llamado El Sabor del Cacho, ubicado en el barrio Altagracia de Valledupar. El suceso se registró luego de que dos presuntos ladrones armados llegaron hasta el establecimiento para despojar de sus pertenencias a las personas que se encontraban en el local de comidas rápidas, intimidándolos con el arma de fuego, hecho al que la mujer de 29 años de edad opuso resistencia, defendiéndose con una escoba. El chacho pues cargaba la pistola forzajeando con ella y ella cogió el palo de la escoba y también comenzó a sacarlo, fue cuando comenzó a dispararle. En cámaras de seguridad quedó registrado el momento en el que la mujer se opone al atraco, donde los hombres lograron llevarse dos celulares, sin embargo, pese a este hecho que causa temor en los habitantes, su hermano Julio García señala que la presencia de autoridades es casi que nula. De aquí para acá, para decir, la seguridad ha sido como que dice cero, porque por aquí no se ve presencia de policía que pasan. Primero pasaban antes que pasaban, siempre pasaban dos, tres veces, pero anoche, antenoche, vinieron ya a la hora del cierre y ya no se ve presencia policíaca. A pesar de que la Policía Nacional ha intensificado sus operativos para reducir las cifras de hechos de inseguridad, estos siguen presentándose y causando pánico en los habitantes y exponiendo de esta manera su integridad.